¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Con este video empezamos las inequaciones racionales. Vamos a resolver un ejercicio fácil, pero en este video quiero explicarte todo paso a paso y despacio. Te voy a explicar además por qué se hace cada paso para que comprendas y para que no sea que te aprendas unos pasos de memoria. Entonces, si te gustan las cosas rapidísimo, mejor mira los últimos videos porque allí sí voy a explicar rápido. Aquí voy a explicar despacio y te voy a explicar cada paso por qué sucede. Como te decía, empezamos con un ejercicio sencillo y lo primero que tenemos que ver es si sí es una inequación racional. Recuerda que una inequación racional, por ahora, tomémoslo rápidamente, así como a la rapidez. Siempre que haya una división y abajo en el denominador esté la X, ya lo tomamos como una inequación racional. Bueno, en este caso aquí vemos que hay una división y pues que dice mayor que cero. De una vez, algo importante. Lo primero que generalmente tenemos que hacer es dejar que aquí diga cero, o sea, que diga mayor que cero o menor que cero. Si no dice eso en tu ejercicio, eso ya lo voy a explicar más adelante. Como te decía, aquí va un ejercicio fácil para explicarte detenidamente. Bueno, como aquí ya dice mayor que cero, entonces algo importante es que lo primero que me gusta a mí hacer es analizar esto. Y pues en este caso, mira que aquí dice que esta división, o sea, no importa que haya aquí, ¿sí? Si dice hartas X o al cuadrado o lo que sea, no importa. En este caso dice que esa expresión que hay ahí, que no nos importa qué es, lo importante es que esa expresión es mayor que cero. Recuerda que cuáles son los mayores que cero. Los mayores que cero son los positivos, o sea, esta expresión, sin importar qué diga ahí, es mayor que cero, o sea, que es positiva. ¿Listos? Positiva ya. Algo importante. En este caso no se puede factorizar lo que está arriba y lo que está abajo. Bueno, ¿cómo sé que no se puede factorizar o que no es recomendable factorizar? Siempre que la X esté solamente a la 1, o sea, sin exponente, ya se sabe que no hay necesidad de factorizar. Bueno, mira que aquí arriba dice X solita más 4 y aquí dice X menos 3. Puede estar, por ejemplo, 12X o 5X, pero no debe tener otro exponente que no sea el 1. ¿Listos? Entonces ya sabemos que no hay que factorizar. Como no hay que factorizar, entonces de una vez lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. A mí me gusta escribir los pasos, entonces aquí lo voy a escribir. ¿Y qué son esos tales puntos críticos? Los puntos críticos son los que hacen que esto arriba o abajo valga cero. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que, o sea, cómo hacemos para saber si esto vale cero? Bueno, pues escribimos que lo de arriba, o sea, X más 4, es igual a cero. O sea, mira que aquí es una inequación, dice mayor o menor o mayor que, o menor o igual, o mayor o igual. No importa, aquí lo que vamos a mirar es que cómo, o sea, cómo saber cuándo eso de arriba es igual a cero. Ya no importa que allá diga mayor que o menor que. Aquí lo que vamos a averiguar es cuándo esa expresión es igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos la X. O sea, en este caso, ese 4 que está sumando pasa al otro lado a restar y nos queda cero menos 4. Eso es menos 4. O sea, que cuando la X vale menos 4, esto de arriba vale cero. ¿Y por qué es tan bueno saber cuándo vale cero? Pues porque si esto de arriba vale cero, sin importar lo que haya abajo, pues la expresión va a valer cero. Bueno, sin importar, exceptuando un valor, ¿no? Por ejemplo, obviamente, si reemplazamos la X con menos 4, aquí nos quedaría menos 4 más 4, cero. Dividido en menos 4 más 3 sería menos 7. Cero dividido en menos 7 es cero. O sea, si la X vale menos 4, esto valdría cero y entonces quedaría que cero es mayor que cero. Pero recuerda que como aquí dice mayor que, entonces no podemos incluir el cero en la respuesta. O sea, en la respuesta el menos 4 no nos va a servir. Este valor, X igual a menos 4, no está dentro de la solución. Y ya lo vimos por qué. Porque si reemplazo con menos 4 nos da que cero es mayor que cero. Y pues obviamente cero no es mayor que cero. Por eso el menos 4 no nos sirve en la solución. Pero ya sabemos que esto hace que lo que está arriba valga cero. ¿Listos? Ya. Ahora vamos con el denominador, que es incluso más importante. ¿Por qué? Porque recuerda que en una división, o sea, en este caso el menos 4 no servía. ¿Por qué? Porque aquí decía mayor. Si aquí dijera mayor o igual, ya lo vamos a ver en el siguiente video. Ahí sí serviría. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque cero sí es mayor o igual que cero. Bueno, en este caso solamente vamos a ver si no está al igual. En este caso, entonces este valor no se toma en cuenta para la respuesta. Simplemente no se toma en cuenta. Pero en el denominador, sin importar si aquí dice mayor que o mayor o igual, el denominador nunca puede ser cero. Recuerda que en una división el cero no puede estar. O sea, no podemos tener una división, por ejemplo, 5 dividido en cero. ¿Por qué? Porque eso en los reales no existe. O sea, si tú escribes, por ejemplo, en tu calculadora, 5 dividido en cero, te va a dar error. Bueno, entonces eso quiere decir que no podemos dividir entre cero. Y como no podemos dividir entre cero, entonces esto no puede ser cero. Entonces vamos a averiguar cuándo lo que está abajo es cero. O sea, x menos 3. ¿Cuándo será que es igual a cero? Pues hacemos el mismo proceso. El 3 que está restando pasa a sumar y nos queda que x es igual a cero más 3 es 3. O sea, que cuando la x vale 3, esto de abajo vale cero. Y obviamente, si la x vale 3, pues 3 menos 3 da cero. O sea, que la x tampoco puede ser 3. Ya sabemos dos respuestas que no deben ser. Y tú dirás, bueno, profesor, pero se va a poner a encontrar todas las que no son? O lo que vamos a hacer es encontrar las que sí son? Pues esto es muy importante para la respuesta. Ahora, ya cuando conocemos los puntos críticos, sí, algo importante. Si aquí hubiera varios factores o fuera más difícil, ya eso lo vamos a ver más adelante. No te afanes. Bueno, ahora, ya que hallamos los puntos críticos que son el número menos 4 y el número 3, vamos a graficar esos puntos críticos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una flechita. O sea, graficamos el plano, la recta numérica, ¿sí? En esa recta, ¿qué valores son importantes que tenemos que poner? Pues el menos 4 y el 3. Entonces, hacemos en la recta los números que queramos, pero debemos tener en esa recta el menos 4 y el 3. En este caso, no hago más números porque lo importante es que esté el menos 4 y el 3. Esto que voy a hacer no es necesario, pero a mí me gusta hacer una linecita aquí para marcar en dónde está el menos 4 y en dónde está el 3. Entonces, aquí en el menos 4, la x vale menos 4, aquí está el menos 4, me gusta hacer una linecita. Y por aquí está el número 3, me gusta hacer otra línea. ¿Y por qué me gusta hacer esto? Porque los puntos críticos lo que nos ayudaron fue a separar todos los números, en este caso, en tres grupos. ¿Cuáles grupos? Pues los que son los que están allá, ¿sí? O sea, los menores que menos 4. Otro grupo que se separó fue este de la mitad, ¿sí? O sea, los números entre menos 4 y 3. Es otro grupo, otro conjunto. Y aquí nos quedó otro grupo de números que serían los números mayores que 5. Ahora, tenemos que mirar qué valores toma esta división en esos números o en esos grupos de números. Lo bueno es que todos esos grupos de números tienen una característica importante que ya lo vamos a ver, ¿no? Mira que en este caso, aquí lo que tenemos es una división y queremos ver si esa división, porque esa división obligatoriamente debe ser positiva. Entonces, ¿cómo hacemos para mirar que una división sea positiva? Pues mirando los signos. Recuerda que sin importar el número, si el número de arriba es positivo y el número de abajo es positivo, pues eso nos va a dar una división positiva, porque positivo y positivo da positivo. O si tenemos arriba un número negativo, no importa cuál sea, y abajo un número negativo, pues negativo por negativo da positivo. Positivo. Entonces, esas serían las respuestas. Pero, ¿qué pasa si arriba dice positivo y abajo negativo? Pues que más por menos da menos, entonces nos daría un resultado negativo, no nos serviría. ¿Listos? Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar esta expresión. A ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. O sea, esta expresión, x más 4. Y la de abajo, cuándo es positiva y cuándo es negativa, para hacer la división. Entonces, aquí como hay una división, voy a escribir aquí una división como para irlo viendo más bonito. Entonces, aquí en este grupo de números voy a mirar la división, qué signo me da. Voy a poner un signo arriba y un signo abajo. A mí me gusta poner paréntesis para que se separen esos signos. ¿Listo? Para que se vea que esto es una división. Aquí en este otro grupo de números voy a mirar qué pasa con esa división, el de arriba y el de abajo. Y aquí en este tercer grupo de números, qué pasa con esa división, ¿sí? ¿Qué signos tiene esa división? Recuerda que la expresión que está arriba es x más 4. O sea, vamos a mirar ese x más 4 qué pasa con este conjunto de números, con el de la mitad y con el de acá. Pero lo que nos importa es el signo. Entonces, vamos a analizar esta expresión x más 4, que es la que está arriba. ¿Qué pasa con esos números de allá? Si reemplazo con los números de allá, por ejemplo, cualquier número de allá, tú puedes escoger cualquiera, no importa. Yo en este caso, como aquí, escribí el menos 5, voy a coger el menos 5. Analizo esta expresión con el número menos 5, o sea, reemplazo la x con el número menos 5. Si reemplazo la x con cualquier número de allá, por ejemplo, el número menos 5 en este caso sería menos 5 más 4, estamos analizando solamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice aquí? x más 4. Menos 5 más 4. Menos 5 más 4, eso es. Menos 1. O sea, dio negativo. La operación de arriba da negativa. Y siempre que tú reemplaces con cualquier número de allá, va a dar negativo. Nos importa solo el signo. Ahora, esa misma expresión. Te invito a que tú pauses el video y practiques. ¿Qué pasa con los números de aquí cuando reemplazo la x con alguno de ellos? Por ejemplo, uno fácil que está aquí, el número 0. Si reemplazamos la x con 0 aquí, nos quedaría 0 más 4, eso es 4. O sea, nos dio positivo. Y si tú observas con cualquier número de estos al reemplazar, esta expresión es positiva. Seguimos aquí. Mira que estoy poniendo el signo arriba. ¿Por qué? Pues porque esa expresión es la que está arriba. ¿Sí? Y me importa el signo que toma eso. Ahora, con este grupo de números, te invito a que pauses el video y pongas el signo. Aquí, en este caso, yo reemplazo con cualquiera. En este caso, por ejemplo, con el 4. Con el 3, no, porque ya sabemos que da 0. Con el menos 4, ya sabemos que da 0 lo de arriba, ¿no? Pero, perdón, lo de arriba da con el menos 4 y con el 3 no nos serviría reemplazar, ¿no? Cualquier número de acá, por ejemplo, el 4. 4 más 4, eso es 8. No importa cuál número de, sino que dio positivo. ¿Sí? Ya tenemos el signo de arriba en cada grupito de números. Ahora analizamos la expresión de abajo, o sea, x menos 3, que como aquí la tengo, pues la voy a mirar esa acá, ¿sí? x menos 3, ya te invito a que tú pauses el video, analices qué signo va aquí abajo, aquí abajo, y aquí abajo, analizando esta expresión. x menos 3, ¿listos? Ya voy más rápido. x menos 3 acá, cualquier número, no importa. Voy a escoger el menos 5. Menos 5, menos 3, eso da menos 8. No importa cuál número de, sino que dio negativo. En este segundo grupo de números, vuelvo a escoger el 0. 0 menos 3, eso da menos 3. O sea, negativo. Cualquier número de acá, por ejemplo, el 4. 4 menos 3 da 1, o sea, da positivo. Algo importante. Mira que en la expresión de arriba, que es esto, x más 4, ¿sí? La expresión de arriba es x más 4. El punto crítico era menos 4. Una pista para que revises si esto está bien. Como el punto crítico era el número menos 4, mira que en la parte de arriba, hacia la izquierda nos dio negativo, y hacia la derecha nos dio positivo. Siempre debe suceder eso. Hacia la izquierda nos da un signo y hacia la derecha nos da otro. Mira que en la expresión de abajo, que era x menos 3, en esa expresión, el punto crítico era el 3. O sea, que si miramos el 3, mira que en este caso, a la izquierda dio todo negativo y a la derecha dio todo positivo, en el de abajo, ¿sí? Ahí vamos mirando que parece que vamos bien. Ahora sí, ya nos falta solamente dar la respuesta. Y para dar la respuesta, lo único que tenemos que mirar era lo que yo te decía. ¿Qué pasa con el signo de aquí? Porque si el signo es positivo, pues es mayor que 0, pero si fuera negativo, es menor que 0. Nos importan los positivos. O sea, ¿cuál en esa división da positivo? En este caso, menos por menos da más. Pongo el signo grandote para indicar que con este conjunto de números, la división dio positiva. Aquí hacemos lo mismo. Más por menos da menos. O sea, con este grupo de números, la división da negativa. Y con este grupo de números, más por más da más. O sea, que con este grupo de números da positiva. Ahora, sí vamos a dar la respuesta. ¿Cuál respuesta es? Los conjuntos de número que me dieron positivo, acordándome que este número, o sea, el número menos 4, no puede estar dentro de la respuesta. Y el número 3 tampoco puede estar dentro de la respuesta. Ya te lo expliqué. ¿Listos? Entonces, ahora sí, la solución de la inequación. Entonces, solución. ¿Cuál es la solución? Los conjuntos de números en los que dio positivo. ¿Qué era lo...? Espérate, a ver, porque sí. Sí, positivo. Cuidado, porque eso me dice mucho, ¿no? Positivos, los de allá. O sea, ¿cuáles son los números de allá? Los que empiezan en menos infinito y terminan aquí en el número menos 4. Pero hay otro conjunto de números que dio positivo. Entonces, unido con este otro conjunto de números que inician en el número 3 sin incluir el 3. Mira que aquí estoy haciendo paréntesis porque no se incluye el menos 4, ¿no? El 3 tampoco. Entonces, van desde 3 hasta infinito. Y listos. Esa ya es la solución del sistema. Mira, obviamente yo me demoré porque quería explicarte todo, pero si tú observas, solamente es hallar los puntos críticos, graficar y ya, dar la respuesta. Espero que te haya gustado mi explicación, pero como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que tú practiques. Practica y verás que te va pareciendo esto bonito, ¿sí? Te invito a que pauses el video, tómatelo con calma, grafica, haz la solución y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en 3, 2, 1. Lo primero que a mí siempre me gusta hacer es verificar. Primero, verificar que sea racional, ¿no? O sea, una división y abajo en el denominador debe estar la X. No importa cómo estar la X. Ahora, al otro lado dice mayor, no importa, o menor, o mayor o igual, o menor o igual que 0. Eso es lo importante, 0. ¿Sí? Ya, ahora sí, analizamos que esta expresión dice esta expresión es menor que 0. Acuérdate que en este caso ahora los menores que 0, pues, serían los negativos. O sea, esta expresión tiene que ser negativa. Hallamos los puntos críticos, el de arriba, X menos 1 igual a 0, el 1 pasa a sumar y nos queda que el punto crítico es 1, que recuerda que ese 1 no puede estar dentro de la respuesta porque aquí dice simplemente mayor. Si dijera mayor o igual, sí puede estar, y ya lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Listos? El 1 no puede estar, ¿sí? Porque hace que esto valga 0. 1 menos 1 da 0 y 1 menos 5 da menos 4. 0 dividido entre menos 4 da 0. O sea, aquí diría, si reemplazamos la X con el número 1, 0 menor que 0. El 0 no es menor que 0, por eso no se puede tomar en la respuesta. El denominador, X menos 5 igual a 0, o sea que la X valdría 5. Cuando la X vale 5, esto de abajo da 0. 5 menos 5 da 0, efectivamente. O sea que el 5 no puede estar en la respuesta, ¿por qué? Porque el denominador nunca puede ser 0. Graficamos. Ubicamos los puntos críticos que en este caso son el 1 y el 5. La recta no importa cómo la hagamos, lo importante es que esté el número 1 y el número 5 pues en el orden que deben ir, ¿no? A mí me gusta hacer estas dos líneas que separan en un sector, dos sectores y tres sectores y analizamos la expresión X menos 1, que es la de arriba, con cualquier número de allá. Por ejemplo, el 0 en este caso. 0 menos 1 es menos 1, o sea, dio negativo. Esta expresión, por ejemplo, con el número 2. 2 menos 1 da 1, o sea, dio positivo. Esta expresión, por ejemplo, el 6. 6 menos 1, 5, o sea, dio positivo. Ahora, esta expresión, que es la de abajo del denominador. Un número de allá, 0, por ejemplo. 0 menos 5 da menos 5, o sea, negativo. Una de acá, por ejemplo, el 3. 3 menos 5 da menos 2, o sea, negativo. Una de acá, por ejemplo, el 7. 7 menos 5 da 2, o sea, positivo. Mira que, siempre te invito a revisar, mira que el punto crítico de arriba fue el 1, y si miramos aquí en el 1, lo de arriba da a la izquierda negativo, y a la derecha positivo. Casi siempre da a la izquierda negativa y a la derecha positivo, excepto un caso, que lo vamos a ver más adelante, en el que es cuando la x esté negativa. ¿Sí? Ahora aquí, dice x menos 5, y ahí el punto crítico fue el 5. Aquí en el 5, lo de abajo, para la izquierda, mira que es negativo, y a la derecha es positivo, ahí vamos bien. Escribimos el signo, menos por menos da más, más por menos da menos, más por más da más. ¿Qué nos importaba en este caso? Los negativos, porque esa expresión es negativa. En este caso, solo hay un grupo de números negativos, que es este. ¿Cuál es? El 1 no puede estar en la respuesta, el 5 tampoco, ¿no? Acuérdate que ya lo habíamos dicho aquí. Los números que van desde 1 hasta 5, inician en 1, terminan en 5, y listos. Bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar, y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices con ejercicios un poquito más difíciles. Aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte este video con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más, bye bye.